ah 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 yo tenía cada rating ya oscar marcio no te tu Burlas de características Oh, vamos o 1 2 3 Wow, malig No, no. ¿Por qué? Malapitita, malapitita. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Para qué? Todo, todo. Ok, vamos a ponerlo. Esto. 5. Pero esto es 5. Sí. ¿Qué es el card? 5. Esto. 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 Ayan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ayan. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Puro yun eh. Puro yun, después pa'y... ¿Dizagdagang nyo? No, 5 años yunas después, después pa'y... Puro yun. Paginan mga pa'y...